cubrirme y me di cuenta que engañé a mi pareja todo este tiempo me siento muy culpable gracias por esa honestidad en realidad hay que ver hay que ver si engañaste a tu pareja en realidad el engaño existe quizás la mentira pero si hablas de cuestiones de infidelidad nosotros somos una energía de intensidad y la energía siempre busca su intensidad lo que verdaderamente hacemos nosotros es engañar a nuestra propia energía o sea cada vez que permitimos una relación que no es intensa estamos engañando siendo deshonestos con nuestra propia energía con lo que somos y la energía siempre busca su intensidad si te atrajo otro es porque tu energía necesitaba la intensidad de otro no con la persona que estaba hola Mandy bienvenida amiga ¿cómo va? le voy a decir algo a ver si la puedo ayudar fíjate Valerius que tú dices me siento culpable porque creo que he engañado a mi pareja y sin embargo no nos sentimos culpables por ser deshonestos con nosotros mismos y con la vida que nos creas realmente no es con tu pareja es hacia nosotros mismos exactamente o sos deshonesto con tu pareja o sos deshonesto con vos mismo o mejor ser honesto con todos hola Naz ¿cómo se puede curar un trastorno de ansiedad? antes de contestarte un pedacito de canción para Mandy y te contestamos lo de la ansiedad a veces miro el recuerdo y me sumerjo en tus ojos las melodías perdidas en el eco de mi voz a veces miro el camino donde ella nunca estará lleno de verdes de destinos pero aún está tu mirada la vida sabe que amé en cada acorde de amor lo que sentí lo canté que te entregué el corazón la vida sabe que fui su bella nota de amor en pentagramas de luz en tu sonrisa en tu sonrisa de sol para vos Mandy a ver Naz ¿cómo se puede curar un trastorno de ansiedad? en realidad la pregunta es muy buena porque dentro de la psicología se sabe lo que es un trastorno de ansiedad pero no se conoce la causa ni la cura se sabe que es la incapacidad de disfrutar de un desorden si esa ansiedad tiene que ver con un trastorno de desorden también puede haber otras formas de TOC pero en realidad en sí misma la ansiedad es una ansiedad con la realidad una ansiedad frente a la realidad la realidad no la conocemos y al no conocerla nos pone ansiosos entonces necesitamos ordenarla controlarla maquillarla porque aquello que uno no conoce no le queda más que controlarla ese intento de control y maquillaje nos genera una adicción porque nosotros no estamos cambiando la realidad la estamos maquillando estamos tapando nuestra ansiedad debajo de un acto compulsivo esa es la cura darnos cuenta de la causa de por qué está ahí de que es una duda existencial entonces afrontando la duda existencial es que puede terminar el trastorno hola Green Chulín buenas tardes Valerius yo entiendo esa perspectiva en la que me dices pero si ella no comprende y no comprendo eso qué hago es que da lo mismo si lo comprenda o no la energía te está diciendo que no quieres no no sientes enamoramiento ni intensidad hacia esa persona porque te fuiste a buscar otra por lo tanto ahí no hay relación si lo comprende o no da lo mismo la cuestión es que lo comprenda vos que vos comprendas que tu energía te está diciendo que ahí no hay relación cuando la energía de uno se quiere ir para otro lado es que no hay relación entonces cuando uno es capaz de mentirle a una persona que ama es que no la ama es que no la ama cree que la amaba entonces te está mostrando la situación te está dejando en frente tuyo una realidad que uno no quiere ver y como uno no la quiere ver ahora la quiere rehacer y quiere hacer que el otro entienda qué va a entender el otro acaso entendiste que no hay amor en la mentira o en la falta de intensidad cuando os veo a Janaisi a ti es una emoción exagerada dice nunca es exagerada Mandy nunca es exagerada siempre la emocionalidad la intensidad es nuestra naturaleza pero acaso nosotros sentimos diferente cuando la vemos a ella mira como la recibes con la canción lo que pasa es que cuando uno se reconoce en el otro se alegra de ver su propio reflejo Grinchulín pregunta dice puede profundizar sobre el concepto del ego claro que sí qué es el ego para comprender bien qué es el ego tenemos que comprender que nosotros somos la la unión de dos cuerpos el cuerpo mental la mente nuestro cerebro y nuestro cuerpo emocional entre los dos es lo que somos la mente el cerebro no tiene emoción es el ordenador el computador la inteligencia artificial de nuestro cuerpo emocional pero qué pasa que al ser expuesta la mente a una realidad que no conocemos al no conocer realmente qué es nuestra realidad la mente como es un ordenador intenta ordenar administrar calcular los riesgos dentro de eso desconocido entonces se da cuenta de que el cálculo le da infinito los riesgos no terminan nunca y para ordenar necesita sobrevivir y buscar seguridad en este terreno desconocido para hacerlo la actitud de supervivencia en una realidad desconocida crea una personalidad nuestra personalidad creada como el frankenstein para poder sobrevivir dentro de lo desconocido eso es el ego la actitud de supervivencia eso es el ego el ego nace ante una supervivencia la supervivencia nace cuando la mente interpreta que la realidad es conocida cuando la realidad es conocida desaparece la supervivencia y desaparece el ego nace como afrontamos la duda existencial no entiendo lo que dice gracias por responder como como afrontas la duda existencial o sea dudo de la relación más importante que tengo que existo con lo que existe con la vida y dudo como la afrontamos implica la duda tu misma pregunta está mostrando que no sabes cómo conocer la relación más importante que convivís con ella o sea ahí tenés toda la respuesta toda la base y la raíz de todo tu problema y de cualquiera no sé cómo relacionarme con la relación más importante de mi vida que vive conmigo todo el tiempo cómo te relacionás con otra persona con una pareja con un amante cómo haces para entregarte a ella sino conociéndola cara a cara íntimamente viendo expresión a expresión para definir si te sentís afín y podés entregarte y amarla la duda existencial es que no nos entregamos ni loco a la existencia porque ni siquiera la conocemos y estamos llenos de dudas para con ella necesitamos definir qué es la existencia si estamos seguros dentro de ella es más si hay una inteligencia allí llamada existencia necesitamos conocer sus expresiones para ver su forma de ser si nos gusta o no nos gusta si nos podemos entregar a ella y terminar con esa duda sobre ella nunca podemos amar a alguien del cual dudamos por lo tanto nosotros dudando de la existencia no podemos amar porque el amor es el reflejo de nuestra relación con la existencia del mundo y la existencia manief cómo puedo desarrollar el séptimo sentido no puedes porque nosotros estamos aquí para entender que nuestros cinco sentidos tienen una capacidad infinita es el desarrollo de nuestros cinco sentidos no la creación de un sexto o de un séptimo la capacidad sólo de cualquiera de estos sentidos es infinita infinita estamos aquí para la expansión de los mismos conectando nuestros cinco sentidos a las cinco formas de expresión de la existencia y esto también va para la pregunta anterior es como podemos realmente conocer y terminar con toda duda existencial nosotros tenemos un sexto sentido que está reprimiendo el resto de los cinco que es nuestras creencias nuestra visión de la realidad que es heredada por nuestras creencias que son creencias de terceros creídos de otros hasta que nuestra versión de la realidad no sea desarrollada por nosotros mismos a través de la interpretación que encontramos en cada color forma sonido aroma en movimiento hasta no terminar con el sexto sentido que está reprimiendo el resto embotando el resto que es nuestra creencia cuando salimos a conocer la realidad íntimamente con nuestra observación sin creencia alguna estos sentidos se expanden nosotros estamos aquí para lograr la expansión de nuestros cinco sentidos y convertirlos en antenas que nos sirvan para canalizar cualquier tipo de información sobre la realidad y terminar con toda duda existencial recuerden todos aquellos que quieran profundizar en la información que aquí compartimos puede seguirme a mi canal doy sesiones de terapia online mi celular está escrito arriba en el perfil de mi tiktok aquellos que quieran acceder a mis libros el camino del ego y todos estamos locos ya están disponibles en amazon el camino del ego el camino del ego es un libro nuevo que nos muestra un mapa de la conciencia humana desde el primer paso que da el ego hasta el último hasta el encuentro con su propio ser cualquier cosa me pueden pedir el enlace directamente a mí y el camino del y el y todos estamos locos es un libro que nos muestra los canales que existen y nos conectan directamente con nuestro ser con la fuente donde podemos canalizar nosotros mismos información de la verdad sin intermediarios y sin creencias la persona que preguntó por el séptimo tiene que hacerse consciente de que todavía no hemos sido lo suficientemente honestos para expandir esos cinco que nos dieron a todos y estamos nuestro ego necesita buscar algo extra buscar un séptimo fíjate para no reconocer los cinco que le dieron exactamente el hecho de no haberte dado cuenta todavía que tus sentidos son infinitos es lo que genera que el ego quiere encontrar un sexto o un séptimo por la insuficiencia de los cinco que tiene porque yo buscaría un sexto un sexto sentido cuando no desarrolle los cinco que tengo porque lo haría porque los cinco que tengo están atrofiados porque todavía no he aprendido a conocer la realidad a través de mis sentidos sino que estoy buscando creencias y poderes que me sirvan para inflar un poco más aquello llamado ego hola liana bienvenida amiga qué gusto verte hola mai porque cuando comienzas a cambiar o a modificar la vibración la gente te ve diferente porque nosotros somos emoción que vibración la vibración es una corriente una frecuencia esa frecuencia es la que construye todo el universo se llama átomo el átomo es una frecuencia es una señal magnética esa señal nos atraviesa crea nuestro cuerpo y crea nuestras emociones cambiando la percepción y la conciencia cambiando la conciencia nuestra conciencia o inconsciencia cambiamos nosotros dejamos de ser quien era para pasar a ser otro obvio que nos van a ver diferente así como nosotros vamos a ver diferente a todo el mundo como sabes cuando ya se ha integrado el ego correctamente cuando el ego se hace un lado y permite al ser que es la emoción canalizar la información cuando la información no es acumulada aquí sino que entra por aquí cuando el ego se sacrifica a sí mismo porque se da cuenta de que no necesita sobrevivir el ego es nuestra actitud de supervivencia cuando conocemos la realidad el ego no tiene razón de ser por lo tanto muere queda la mente como un como un instrumento de ayuda de administración pero no el ego el ego es el soldado la personalidad que crea la mente para poder sobrevivir en una realidad desconocida si yo conozco no hay ningún lugar a que sobrevivir por lo tanto termina el ego la conciencia llega y el ego termina cuando cuando no tenemos duda existencial cuando no sentimos la duda existencial la desconfianza existencial porque duda podemos tener interrogantes pero no desconfianza existencial cuando digo duda existencial hablo de desconfiar hacia la existencia cuando termina toda desconfianza existencial hacia cualquier situación de nuestra vida hemos llegado a la conciencia hemos empezado realmente a conocer lo suficiente de la realidad como para poder entregarnos a ella hola antonio saludos para españa desde argentina hola betto what up como puedo aprender el idioma de los árboles la naturaleza es el libro sagrado el idioma telepático de la fuente de nuestro ser como podemos aprenderlo conociendo cada detalle del arte que ellos están mostrando allí donde hay arte allí donde hay arte donde hay una forma hay una expresión significa que quien creó esta hoja es un artista fíjense incluso es un corazón acaso la casualidad puede haber creado un corazón un corazón o sea que estamos viendo directamente una emoción convertida en una forma de arte en un color en un aroma en un movimiento en una textura estamos viendo el idioma de Dios una expresión permanente detalle a detalle que la existencia deja en cada árbol en cada forma de la naturaleza delante nuestro todo el tiempo Liana vives en conciencia es normal que el universo te juegue siempre con personas de supervivencia nosotros todo el tiempo estamos con personas la persona que es consciente convive o sea está en relación permanente con personas en supervivencia pero no íntimamente íntimamente puede estarlo pero maneja sus tiempos porque no hay relación desde la conciencia con alguien que está en supervivencia no hay relación uno puede amarlos pero no puede relacionarnos con ellos ¿por qué? porque cada vez que lo intenta uno se da cuenta que no hay relación no hay nada que nos relacione porque cada uno de nosotros estamos viviendo en una realidad diferente uno vive abajo del agua y otro vive fuera del agua no hay relación son mundos diferentes si intentamos la relación aparece el problema porque estamos forzando algo que no puede ser forzado ¿cómo puedo teletransportarme físicamente al pasado? ¿y por qué querrías hacerlo? cada vez que tenés un recuerdo te estás teletransportando al pasado pero si querés vivir en ese recuerdo lo único que estás haciendo es retrocediendo tu experiencia de vida tu vibración todo el que siente la necesidad de ir al pasado es porque le está oyendo el presente y las respuestas están aquí y ahora nosotros vivimos en un eterno presente aún recordando el pasado es un presente en tu presente estás recordando el pasado siempre vivís en un eterno presente el pasado siempre muestra algo viejo algo que ya no nos sirve algo que ya no necesitamos lo único que necesitamos de ese pasado es la conciencia el aprendizaje la existencia solo deja dentro nuestro en nuestra memoria aquello vivido con conciencia queda adentro nuestro pero no como el recuerdo exacto de lo que pasó sino como la energía que uno captó la conciencia el aprendizaje la expansión de los sentidos que tuvo lugar en esa vivencia quedan expandidos y son revividos en cada presente porque esos sentidos siguen percibiendo nuevas realidades de acuerdo a ese momento que los expandió no hay nada en ese pasado que sea más valioso que este momento presente conciente J.R. ¿qué concepto tienes de Dios? Dios es una palabra que usamos metafóricamente para describir la fuente que crea y el propósito de la vida todo lo que existe no puede existir en relación a nada es imposible que la casualidad cree esta botella y la ponga delante tuyo es completamente imposible detrás de esta botella tiene que haber una inteligencia entonces detrás de la inteligencia humana de la vida mineral vegetal humana animal del universo tiene que haber una inteligencia le llamamos Dios a esa inteligencia y al propósito de esa inteligencia para ver el propósito tenemos que aprender a conectar nuestros sentidos con la forma de expresión de eso que llamamos Dios esto es una forma de expresión lo que vos interpretes de esto de esta hoja como una persona que entra dentro de una galería de arte interpreta los cuadros va a ser para vos tu concepto de Dios rasbán ¿cómo debo actuar con una mujer que padece ansiedad y inseguridad bueno eso depende del contexto que vos me estés hablando yo veo todo el tiempo gente ansiosa e insegura y no siento que tenga relación con ellos por lo tanto solamente los aprecio a la distancia si hablas de alguien que te pide un consejo ya es diferente porque tendría que saber el contexto si esa persona te está pidiendo un consejo sobre la ansiedad o la inseguridad si no te lo pide no podés hacer nada porque no te lo pidió y si estás hablando de una pareja prácticamente una persona ansiosa insegura no puede amarte no puede ser tu pareja porque está en conflicto con la existencia la ansiedad y la inseguridad marca la ausencia de la ausencia de identidad sin identidad no hay nadie que pueda amar porque no tiene identidad por lo tanto tendría que encontrar su identidad para que pueda amar para que haya una relación what up ya me compré el libro que bueno llevo 20 páginas y está mega interesante ¿cuál de los dos? ¿cuál de los dos? el de el de el camino del ego el camino del ego o todos estamos locos o todos estamos locos creo que habrás comprado el camino del ego este es anterior a este aunque se puede se puede leer indistintamente me alegro que te guste y muchas gracias por por hacérmelo saber ¿cuál de los dos? ¿cuál de los dos? ¿cuál de los dos? Es una persona muy sabia que tiene un canal de terapia y está muy alineado con el mensaje que aquí damos. Si quiere que me calles porque a su ego le hizo ruido lo que dije, pero yo lo hago por aportar para los seres que lo saben valorar. Lo que pasa es que la verdad no tiene voz. La verdad, mientras venga de la verdad, mientras vibre la verdad, todas las voces son bienvenidas. Hola Tatsy, H20, saludos. Oh Fuegote, ¿cómo estás? ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo soltar a una persona que no deseamos más en nuestra vida y nos hace daño pero nos sigue buscando? Bien, aquí estás hablando claramente de un problema de apego, porque ¿cuál es el problema de que nos busque alguien si no lo dejamos entrar? Ninguno. Acá claramente el problema es que no es que nos busca, es que nosotros lo buscamos. Cuando alguien nos busca y nosotros permanentemente lo dejamos entrar, es que nuestra energía lo busca, es que no nos hemos desapegado. Para entender esto tenemos que entender qué significa el apego. Cuando nos apegamos a alguien, el apego es un sistema existencial de la búsqueda de la propia corriente de energía que somos buscando su propia intensidad. Siempre se va a apegar a aquello que lo ha hecho sentir intenso. Cuando esa intensidad que hemos encontrado en alguna situación o persona, que la hemos agarrado, se vuelve tóxica, se va a soltar siempre y cuando quede una intensidad igual o mayor en otro lugar, en nuestra realidad. Si no, esto no se desapega. La existencia nos exige siempre una identidad intensa. El universo no acepta el vacío. El vacío debe llenarse. Por lo tanto, el apego no lo producimos nosotros. Lo produce la existencia. Y el desapego tampoco lo va a producir nosotros. Lo produce la existencia. Es el ego el que quiere desapegarse. Cuando nuestra vida, nuestra realidad es conocida, fluye la intensidad de nuestra vida. Y podemos desapegarnos de cualquier cosa porque ya tenemos intensidad. Cuando no hay intensidad en la realidad, no la conocemos, quedamos apegados a cualquier cosa que nos es tóxica. Así funciona. Un sistema existencial de apego y desapego. Hola, Xiomara. Saludos para Colombia desde Argentina. ¿Cómo sales del plano mental? La mente necesita madurar. El ego necesita caminar. El camino del camino del ego necesita llegar hasta un lugar donde se dé cuenta de que está combatiendo, de que ha nacido, de que la mente ha secuestrado la emoción, porque la mente está combatiendo cuerpo a cuerpo contra cada riesgo y posibilidad en un terreno desconocido. En una realidad desconocida, los riesgos son infinitos, y la mente crea el ego ante esa realidad desconocida. ¿Cómo sale? Cuando la mente se da cuenta de que mientras no conozcan la realidad, el combate uno contra uno contra los riesgos y los peligros y los miedos no va a terminar nunca. Necesita conocer la realidad, ver si esa realidad realmente existen tales riesgos. Mientras haya riesgo, mientras nosotros nos protejamos, estamos confirmando el caos, confirmando que estamos desprotegidos. Mientras nos protejamos de un solo miedo, estamos confirmando el caos. Estamos diciendo, mi realidad me desprotege. Por lo tanto, no podemos luchar contra eso, pero sí podemos conocer la realidad. En lugar de combatir contra cada posibilidad infinita. Hola Yerquiño, bienvenido. Empezó hace mucho el live, a ver cuánto llevamos. Llevamos del live, 36 minutos. Pero entonces, si queremos respetarnos y amarnos a nosotros mismos, ¿esto es ego? Esta pregunta es buenísima, porque observen esto, ¿qué pasó? Ah, lo que me interesa los auriculares. Si queremos respetarnos o amarnos a nosotros mismos, ¿esto es ego? Absolutamente es ego. ¿Por qué? Porque no podemos conocer nuestro propio valor, sin conocer el valor de quien nos crea. Nosotros no tenemos valor como seres individuales, sino que somos la expresión del valor de una fuente que nos crea. Yo no puedo saber cuál es el valor de esta botella, ni esta botella puede tener un valor, sin que haya un creador. El valor de esta botella es la intención de su creador, quien la crea, le ha dado un valor de utilidad para tomar agua. Si esta botella no tuviera un creador, no tendría ningún valor. Depende el valor de la inteligencia que nos crea y su propósito es el que nos da valor. No tenemos valor como seres individuales porque somos simples expresiones de una fuente. Y si no somos y no hay ninguna fuente, no tenemos ningún valor más que la espera hasta la muerte. Por lo tanto, el respetarnos y amarnos es un intento del ego de darse valor en donde no sabe si lo tiene. Antes de intentar amarnos, lo cual es imposible, porque el amor es algo que surge cuando conocemos el valor de la realidad. Ahí surge el amor. El amor no puede ser una decisión. El amor no puede ser inventado. Es más, una emoción no puede ser inventada, no puede ser creada. La recibimos, la canalizamos de acuerdo a nuestra relación con la realidad. Si yo no conozco la fuente que me crea ni su valor, yo no conozco mi valor. Por lo tanto, no puedo amarme, no puedo respetarme. Es la mente la que intenta crearse un valor que en realidad no lo tiene. Tasi, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Por qué estamos aquí? Para conocer cuál es el propósito de la vida. Fijate, sin conocer el propósito de la vida, nos preguntamos por cuál es el propósito de la vida. Conocer qué es la vida y su propósito. Para eso estamos aquí. Para dejar de vivir adaptándonos a una realidad sin propósito. Que nos sumerge automáticamente, sumerge a nuestra psicología en una esquizofrenia. Estamos aquí para salir de ese proceso de esquizofrenia. De esa adaptación a una realidad que no conocemos. Y la creencia de que podemos tener algún tipo de felicidad en el desconocimiento de cuál es la fuente que crea la felicidad. Aquí dice, Selene, que esto no tiene forma de corazón. Aquella persona que no le ve a esto forma de emoción, es que no está mirando. Es que no está percibiendo. Es que todavía no quiere abandonar sus creencias. Y no está viendo lo simple. Lo que está delante nuestro. Esto es corazón. Esto es emoción. Esto es arte. Esto es expresión. El que no le vea le toca mirar con mayor honestidad. Con mayor claridad. Más allá de creencias. Más allá de preconceptos sobre la realidad. Aquel que tiene preconceptos y creencias religiosas o de cualquier tipo, no quiere ni puede ver el verdadero libro sagrado. Por eso no lo ve. Por eso nunca está conectado con aquellos que llaman Dios. Lo cree, pero no lo siente. Recuerden, todos aquellos que quieran profundizar en la información que aquí compartimos, puede seguirme a mi canal. Doy sesiones de terapia online. Gracias Brian, gracias, estamos unidos. Ahí vamos, en el mismo equipo. Recuerden que doy sesiones de terapia online. Mi celular está escrito en el perfil de mi TikTok. Aquellos que quieran acceder a mi nuevo libro, El Camino del Ego. Gracias, Fuegote, gracias por la rosa. Ya está disponible en Amazon. Cualquiera de mis libros están disponibles en Amazon. Otro equipo al que estoy unido, Fuegote, gracias. Junio Aguilar, bienvenido. ¿Por qué mientras más aprendo siento que todo se complica? Por dos razones. Porque si lo que aprendes es conocimiento de terceros acumulado acá, implica que todavía no lo podés sentir acá. Que todavía no estás conectado al verdadero conocimiento. Ahora, si de verdad estás aprendiendo, teniendo conciencia, transformando, todo se complica porque estás manteniendo viejas estructuras. Cuando nosotros comprendemos una verdad, esa verdad siempre viene con una mentira. Si no queremos reconocer la mentira, entonces se complica. Porque cada vez podemos convivir menos con la mentira. Yerquiño dice, somos puros egos intentando sacar la información a ver si dejamos pasar al ser. Es verdad. El ego intenta buscar información sobre la existencia, en lugar de buscarla a través de su propia emoción y dejar pasar al ser. Lo dijiste muy bien. Digamos que somos un cuerpo mental y un emocional, pero el mental tiene secuestrado al emocional, que es el ser. Toda verdad viene por el cuerpo emocional, no por el mental. Lo lógico nunca puede entender lo ilógico. Lo finito nunca puede entender lo infinito. Eso viene por acá. Hola Gámez, saludos para Mojar desde Argentina. Hola Nay. Gracias Antonio. Maqueta dice, soy gay, daltónico, zurdo, disléxico y me pregunto si mi realidad es diferente al resto. No solo tu realidad, sino que cada ser humano vive en una realidad diferente. Y solo dos seres humanos se encuentran cuando se apasionan por la misma verdad. Hola Celeste. Feliz instante. Xiomara, ¿qué me puedes decir sobre la parálisis del sueño? ¿Qué es lo que te paraliza? Te paraliza el temor. ¿Y el temor qué es? Un mensaje de la existencia diciéndote que estás en una intensa desconfianza de la realidad. La existencia nos manda eso que se llama miedo, para paralizarnos. ¿Qué es paralizarnos? Que paremos, que nos quedemos ahí, que dejemos el movimiento, que dejemos la evasión, que dejemos la acción. Antes de toda acción, debe haber una inacción total que capte el propósito para luego seguir ese propósito. La existencia nos paraliza, para que terminemos la comprensión, para que se sincronicen los ritmos de inacción, acción, de inacción, acción. Edicaz, ¿cómo puedo vivir en el presente? El presente es una dimensión. Una dimensión, una dimensión, a la que no se puede entrar por voluntad ni por decisión, sino que es como el amor, producto de una comprensión existencial. El presente es una dimensión que entra solamente aquel que empieza a conocer la realidad, y se siente tan cómodo con la realidad que puede estar allí presente. Para sentirme cómodo, yo debo conocer, para entregarme y sentirme cómodo en ese conocer. Cuando nosotros no nos sentimos cómodos con otra persona, nunca estamos en el presente con esa persona, por nuestra incomodidad. Solo estamos presentes con el otro cuando el otro nos enamora, cuando nos entregamos. Hasta no enamorarnos de la existencia, no podemos estar presentes. Y hasta no querer conocer la existencia íntimamente, no podemos estar presentes. Lo podemos intentar, y de esa manera comprobar la inquietud y la ilusión en que vivimos fuera del presente. Junior Aguilar, ¿los conscientes se pueden enamorar sabiendo tantas cosas? No existe otra persona que se pueda enamorar que el consciente. Si uno no es consciente de la realidad, no tiene amor. Dentro de la inconsciencia, adaptándonos a no conocer la realidad, entramos automáticamente en una realidad y en una dimensión de supervivencia. En esa dimensión no se puede amar. No hay forma de amar. Porque hay un continuo ruido mental. En el ruido mental, en la mente tratando de sobrevivir, no puede haber amor. El amor es haber encontrado mi valor. Y para saber mi valor, tengo que ser consciente del valor de la realidad. Por lo tanto, aquel que puede amar, solo es una persona consciente. Los demás simplemente pueden necesitar. Te necesito para poder vivir y sobrevivir en esta realidad que desconozco. Te necesito más que a mi vida para poder subsistir en una realidad que desconozco. No es amor, es necesidad. Nadie ama en este mundo sin conocer la realidad. Necesitan, sienten una emocionalidad desde la necesidad, pero no desde el amor. Romeo, si Dios representa la parte positiva, ¿nuestra creación representa la parte negativa? Dios representa la conciencia, el ser. Y nosotros aquí estamos representando la inconsciencia, el hecho de no querer conocer la realidad. Somos la representación de un Dios que no se reconoce a sí mismo. Yerquiño, ¿y si hice cosas en el pasado de las que me arrepiento, se podría cambiar? Sí, absolutamente. Todo se cambia, todo el pasado se cambia en el mismo instante en que somos conscientes de lo que fuimos inconscientes. No podemos cambiar el pasado porque el pasado es perfecto. Cada error cometido no pudo haber sido de otra manera. Fue parte de lo que la conciencia podía hacer en ese momento. Ahora, sí, podemos ser conscientes. Gracias, Gámez. Muchas gracias, dice, por vuestra energía, enseñanza. Lo explicas muy bien. Muchas gracias. H20, ese es el que lo de las logias llaman el gran arquitecto del universo. Si el universo tiene una fuente y nada puede existir sin fuente, evidentemente hay un arquitecto. Ya que todo el universo es una creación. Donde hay una creación, hay un arquitecto. Yerquiño, o sea que Dios depende de nuestra percepción. Él no depende, Él no depende, sino que nosotros dependemos de Dios. Él no depende, Él simplemente se expresa. Y nosotros somos su expresión. Somos Él mismo, somos sus sentidos. Yerquiño, a mí me pasaba que tenía una ansiedad pero luchaba por no demostrarlo. La ansiedad justamente es la señal que nos envía el universo para mostrarnos nuestra duda existencial. Si nosotros no lo mostramos, lo estamos reprimiendo. Entonces, esa emoción viene con más fuerza. Porque todo lo que no sea manifestado no puede ser trascendido. Olga, ¿dónde puedo adquirir su libro? Mis libros están disponibles en Amazon, Olga. Están disponibles en Amazon. Mandame un mensaje si querés al privado o a mi WhatsApp. Acordate que mi celular está escrito arriba en el perfil de mi canal. Y te envío directamente el enlace de cualquiera de los dos libros que quieras tener. Hola, Cleopatra. Hola, Carlos. Saludo. Rasbán, ¿o sea que yo no puedo ayudar a alguien con ansiedad sin que me lo pida? Nadie puede ayudar a otro que no te esté pidiendo la ayuda. Si no te lo pide es que no quiere ser ayudado. Gracias, dama. Gracias. Le podés dar tu amor, le podés dar tu comprensión. Pero si no te está pidiendo la ayuda, es una invasión ayudar a alguien que no te lo está pidiendo. Porque el que no pide la ayuda, está mostrando que no la quiere. La K es no más. Recomiéndame un libro, por favor. Música. Necesito libro para sacar frases. Aquí está. Mis libros. El camino del ego. Todos estamos locos. Libros que muestran los canales para conectarnos a nuestro propio ser y canalizar información sin intermediario. Están disponibles en Amazon o me pueden pedir directamente el enlace a mí. Versión PDF o versión libre. Exactamente, Fuegote. La intensidad es la naturaleza del universo. Nosotros somos intensidad. Y el universo no nos permite el vacío. No nos permite vivir sin intensidad. Nosotros permanentemente estamos tratando de tomar la energía vital de la corriente de la existencia, que es intensidad, para convertirla en supervivencia, para convertirla en conformismo. Y ahí sufrimos, porque la corriente nos golpea. Sentimos el golpe de la corriente frente a un dique. Ese golpe es lo que se llama sufrimiento. ¿Cómo recuperamos nuestra intensidad? Dice Nass. La corriente intensa de la existencia llega a nosotros a través de un canal. La emoción. Cada deseo, los deseos que más intensamente sentís, son los que te llevan a aquello que se llama inspiración. La manera de recuperar nuestra intensidad es sentir la intensidad de los deseos y seguirlos hasta las últimas consecuencias. Es querer conocer la realidad, no evadirla, lo cual expande automáticamente nuestros sentidos. Y ahí fluimos en esa corriente. Alex, ¿qué sabés de los bucles de la vida que da, vayas donde vayas, siempre pasas lo mismo? Exactamente. La existencia nos da siempre la repetición de las mismas emociones como un mensaje a nuestra duda existencial y siempre la misma escena. Siempre la misma escena actuada por diferentes personajes que solo cambiarán cuando cambie nuestra conciencia. Cuando aceptemos conocer la realidad, ahí cambia. Si no, siempre vivimos la misma emoción, el mismo enojo, el mismo miedo, la misma ansiedad, las mismas relaciones con diferentes personajes, pero las mismas. Yerquiño, usted dice que cuando jugamos somos felices, ¿usted qué juega? ¿Qué pasatiempos o pasiones tiene? Yo en realidad no tengo pasatiempos, solamente vivo para mis pasiones. Nunca hago nada que sea un pasatiempo. Mis pasiones son el deporte. Yo fui futbolista, me dediqué al deporte. No hay un solo día de mi vida que no haga deporte. La música. Yo soy cantautor. Camino la luz de la tarde y como los matices del cielo Se llena mi corazón de sentimiento Mi patio respira profundo y se llena de un aire nuevo Perdida en mi jardín la soledad de encuentro Y voy recogiendo todo lo que siembro Y voy cosechando todo lo que siento No puedo robarle más de lo que merezco A esta primavera el perfume del viento Mi pasión Soy terapeuta de meditación La meditación, otra de mis pasiones Y soy escritor Estos son mis juegos Mis juegos permanentes Todo el día, solo vivo para jugar El juego es lo que te lleva directamente al éxtasis Directamente a la inspiración Las personas inspiradas Aquellos llamados genios No son personas que hayan nacido Con alguna condición Son personas que se permitieron jugar de adultos Seguir un deseo Hasta lugares donde los demás no se atrevieron Kat, me refiero a nuestras mascotas ¿Qué papel juegan en nuestra realidad? Todo lo que existe Nos viene a nutrir de conciencia Nos está dando información Todo lo que existe Es una expresión De la fuente que los crea Como las mascotas Con su gracia Con su energía Con su vitalidad ¿A dónde van después de morir? La vida y la muerte son lo mismo No se puede comprender la muerte Sin comprender la vida Para comprender la muerte Hay que comprender la vida Hay que abrazar la vida Ya que la muerte es creación de la vida Por lo tanto ¿Existe la muerte? Caroline ¿Cómo se llama su libro? El camino del ego Se llama mi libro Y el otro Se llama Ahí lo tienes Me pueden pedir el enlace Directamente a mi privado O a mi whatsapp Mi celular está escrito arriba En el perfil de mi tiktok Mándenme un whatsapp Y les mando los enlaces O directamente por el nombre en amazon Lo encuentran Están disponibles en amazon En versión pdf Y en versión libro Fuegote Por más que medito Y me aquieto No logro captar El valor de la existencia La meditación No funciona A través del aquietamiento La meditación Funciona cuando Tenemos el deseo Como prioridad De conocer a la existencia Y entramos en una intimidad Con ella A través de nuestros Cinco sentidos Nuestra observación Renunciando a toda creencia Captando y percibiendo Cada expresión De lo que Observamos y sentimos ¿Qué valor tiene Esta hoja? ¿Qué valor tiene? ¿Qué es esta hoja? Una expresión Una expresión Donde hay una expresión Hay una emoción Que la crea ¿Qué tipo de expresión? Artística El arte es La expresión Física De una emoción No física Desbordada ¿Cuál es el valor Que tiene Esta hoja? Una emoción Desbordada ¿Cuál es el valor De la existencia? Una emoción Desbordada ¿Qué sos vos? Una emoción Desbordada Una inspiración Ese es tu valor El problema Es que te lo dije yo Y tenés que Recorrer este camino Vos Hola Darío Compartamos Entonces Comparto las mismas ideas De ustedes Dice Liana Para ti ¿Qué es El amor? El amor Es la energía Que es capaz De crear ¿Qué hay dentro de esto? Átomos Energía Los átomos Son energía Y crea Esta forma Artística Porque está expresando Su emoción Eso es el amor ¿Cómo nosotros Sentimos Amor? ¿Qué es el amor Para nosotros? La comprensión de esto La comprensión De que la realidad Es amor Cuando lo comprendemos Sentimos ese amor Hacia nosotros mismos Porque nos damos cuenta De que nosotros somos La misma forma Artística Que crea la hoja Somos nosotros Por lo tanto Nos amamos Y por lo tanto Amamos a los demás Porque nos damos cuenta Que son expresiones De ese amor Eso es el amor Sin la comprensión De que es la realidad Nosotros como ser humano No experimentamos amor Experimentamos Una energía menor Al amor Llamada Necesidad Apego Hola Cecilia Cerquínio Cerquínio dice Y si todo esto Solo un programa Computacional Los programas Son las creencias En las cuales Nuestro ego Está encerrado Creencias de supervivencia Creencias para sobrevivir Las personalidades Humanas Que no quieren Conocer la realidad Son todas Un programa No pueden salir De ahí Saliendo de ese programa Conociendo la realidad Salimos del programa De la supervivencia Y de la personalidad Y ahí Entramos En La realidad En la energía De la realidad En la realidad Cuántica Hola Carmelia Fuego Fuego Te conozco A mucha gente Que se ama Y se respeta Genuinamente Y eso significa Que ha fluido En su propósito Si de verdad Ama Para vos saber Que otra persona ama Vos tenés que estar amando Nosotros no podemos Reconocer Lo que nosotros no somos Nosotros no podemos ver Lo que uno mismo ya es Solo podemos ver Lo que somos Fijate Si todavía no podés ver El valor de la existencia Significa que vos No podés reconocer Alguien que se ama Genuinamente Porque alguien Que se ama Genuinamente Es alguien que ya encontró El valor De la existencia Si vos No encontraste El valor de la existencia No podés ver Ni reconocer Alguien que si lo encontró Y se ama Lo podés idealizar Imaginar Que está pasando eso Pero no lo podés ver El día que vos Encuentres el valor De la existencia Encontrás tu valor Y ahí podés reconocer A quien realmente Se ama o se no Si no No lo podés reconocer Lo estás Idealizando Creyendo Que es así Esto es como Las parejas que dicen Encontré mi amor Y después terminan Nunca más hablándose Cuando se conocen Realmente El chat No es que va atrasado Es que yo Cada pregunta Que me hacen Yo detengo El chat Porque yo necesito Canalizar información Y no puedo contestar Mientras estoy leyendo Necesito parar el chat Persona con persona Yo no puedo ir A la velocidad del chat Fue gote Si esa hoja Es un milagro Ya encontraste El valor de la existencia Por lo tanto Ya encontraste Tu verdadera identidad Y tu valor Bueno amigos Querido Ya llevamos Más de una hora De chat Necesito descansar La voz Les agradezco A todos Por haberme Acompañado Discúlpenme Los que no llegué Al final del chat Podemos ir cerrando Recuerden Todos aquellos Que quieran A profundizar En la información Que doy Pueden seguirme A mi canal Doy sesiones De terapia online Mi celular Está escrito arriba En el perfil De mi tiktok Ahí me pueden mandar Un whatsapp Para cualquier consulta Aquellos que quieran Acceder A mis libros Este es mi nuevo libro El camino del ego Está disponible En amazon Un libro Que nos muestra Desde el primer paso Que da el ego Hasta el último Hasta el encuentro Con su ser Me pueden pedir El enlace Directamente a mi Todos estamos Locos Mi primer libro Un libro Que muestra Los canales Que nos conectan Con nuestro ser Donde podemos Canalizar información Directamente Y sin intermediarios Gracias 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 a todos Gracias a todos Por compartir Y vamos a ver Si me puedo conectar Mañana Y nos volvemos A encontrar A Cristóbal Nosotros Nosotros Queremos Aquellos que no Queremos ver Para nosotros No es real Por lo tanto Cuando alguien Le muestra Una verdad No es real Para aquel Que no la quiera ver Pero para aquel Que la quiera ver Automáticamente Se convierte En algo real Hola Mari Abrazote Bicicleta Gracias por la rosa De 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 No puede Haber Equilibrio Entre Entre un cuerpo Físico Y emocional Sin querer Conocer la realidad Solo se equilibran Cuando queremos Conocer la realidad Séme Esto de Querer Seguir Deseos Hasta las Últimas Consecuencias Es Pernicioso Es Aquello Que crea Ni más Ni menos Que aquello Llamado Inspiración Definir Deseo Todo lo Que deseas El deseo El deseo No puede Ser reprimido Siempre Va a manifestarse Cuando el deseo Se convierte En algo Tóxico Es porque Hemos reprimido El deseo El deseo Principal El deseo Del ser Cuando reprimimos Los deseos Más intensos Esa corriente Se convierte En un deseo Tóxico Pero no puede Ser reprimido Nadie Puede reprimir El deseo Porque es la misma Corriente De la existencia Que Necesita Intensidad Si reprimimos Los deseos Intensos Se convierte En un desborde Y en un deseo Tóxico Pero si o si Se va a tener Que manifestar El deseo Y la intensidad No puede ser Reprimido Por lo tanto Nunca es pernicioso Vamos a tener Que vivir El deseo Tóxico Mientras Reprimamos El deseo De inspiración Les mando Un abrazo A todos Gracias por Acompañarme Y hasta mañana Amigos Adiós Adiós